Si haces esta oración, tendrás un día próspero. Mientras hago esta oración, el poder de Dios entra en acción, abriendo nuevos caminos en mi vida, brindándome todos los recursos que necesito para que mi día sea próspero y de abundancia. Que en todo lo que haga y emprenda hoy, te glorifique mi Dios. Dios, establezco sobre mi vida salud, alegría, paz, prosperidad y crecimiento. Sé el arquitecto de mi vida, Señor, para que pueda construir la vida de mis sueños. Permíteme siempre escuchar tu voz y tener la lucidez para siempre obrar para el bien. Desciende tu luz sobre mí y guía mis pasos para que siempre busque la justicia y la verdad. Que la cordura siempre me acompañe, que sea optimista ante las dificultades, porque siempre las va a ver. Bendice mis manos para que todo lo que toque prospere. Bendice mi lengua para que todo lo que salga de ella sean palabras de vida. Bendice mi hogar para que reine tu amor y tu paz en cada rincón de ella. Cúbreme con tu manto celestial para que nada me perjudique, aun cuando el camino se torne muy difícil. No permitas que quebrante mis propias creencias, mis normas y principios. Que no me tiente el camino fácil, que no ceda ante las tentaciones por solo placer. Hoy trabajaré con eficacia en las metas y planes que quiero alcanzar. Sé que las mejores puertas se abrirán ante mí para que nada me falte. Todos esos sentimientos y pensamientos que nos suman hoy se desvanecen y me lleno de energía. Reconozco la riqueza en todas las formas que se presenta, en riqueza espiritual, en riqueza de paz, armonía, conciencia, salud, alimentación, abundancia, buena suerte, dinero y mucho más. Me abro a todos los tipos de riqueza para que entren en mi diario a vivir. Gracias Dios por derramar tu misericordia sobre mí, por bendecir mi cuerpo, mi tiempo y por poder ver las mañanas del sol resplandeciente que nos abriga. Hoy dejo abiertas las puertas de mi corazón para recibir tu bendición. Llévame por el camino de la felicidad, del amor y la prosperidad. Me siento muy agradecido, agradecida, Señor bendito, por las infinitas oportunidades que me das a diario de ser feliz. Gracias por cada una de las personas que has puesto en mi camino y en mi vida, por quienes me han apoyado, por quienes han sido parte de mí y de mis planes y sueños. Gracias por permitirme compartir tanto con las personas que aprecio. Dame la oportunidad de poder ser una persona valiosa también para ellos, que pueda ser capaz de grandes cosas en tu nombre, que pueda hacer el bien a otros. Lograr que mis hermanos también crean en tu amor, en tu palabra y en tu misericordia. Anhelo recibir de tus manos todas las bendiciones y promesas que has preparado para mí. Tú, que reinas en los cielos y eres el Rey de todo, Quiero agradecerte mediante esta oración por cada una de tus bendiciones. En primer lugar, por haberme dado la vida y permitir que la viva de la mejor manera posible. Gracias por ser dueño de mis actos y poder manejar mi cuerpo con total libertad. Te pido encarecidamente que hoy me regales lo siguiente, que sé que me ayudará a ser mejor persona, ayudar a los demás y tener un día de gloria y felicidad. A continuación, cuéntale a Dios qué quieres lograr hoy y pídeselo de corazón, mientras le agradecemos por este bendito día. Quiero ser digno de tu misericordia. Me dispongo a ser una persona ejemplar, que sea útil para quienes me rodean, que sepa aceptar lo que no puedo cambiar y trabaje sobre lo que sí puedo cambiar, que es mi actitud, mis pensamientos y acciones. Tengo toda la fe en que harás lo mejor para mí, Señor. Lo creo, lo declaro y lo recibo en mi corazón. En tu nombre declaro que mi familia prosperará, mis relaciones afectivas serán más sinceras, mis finanzas más abultadas, mi autoridad será más firme, mi sabiduría será más amplia, mi fe más fuerte, mi discernimiento más verdadero y mi prudencia más calma. El poder de Dios fluirá a través mío, crecerá y fluirá cada vez más y más profundamente para aumentar el reino de Jesús en mí. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso te ruego para que no me falte la buena suerte y me traiga mucha abundancia en todos los aspectos de mi vida. Haz que en mi vida se aloje el bienestar, que pueda avanzar y mejorar laboralmente, que todo lo que emprenda sea fructífero, que mis negocios estén llenos de suerte y fortuna. Que mi vida sentimental sea plena, que tenga a mi lado a la persona amada y que consiga ser correspondido en el amor. Permíteme también alcanzar la prosperidad material y tener todo lo necesario para vivir dignamente y sin tanto sacrificio. Dame tu ayuda para que mis sueños se hagan realidad. Hoy me pongo de acuerdo con los cielos para desatar bendiciones sobre todos los que habitan confiadamente en el seno de mi hogar. Háblale a mi corazón y dile que no tema, porque al amanecer los rayos de tu gloria darán a luz un nuevo comienzo en donde todo tomará el curso correcto de tu bendición divina. Deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí y mi familia en este nuevo día. Con libertad nos moveremos. Por fe conquistaremos todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darnos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia En ti deposito mi fe porque eres mi refugio y salvación. Te entrego mi vida para que obres a tu voluntad y me permitas disfrutar de la existencia sobre la tierra. Te entrego mi día presente y mi futuro a tus manos sanadoras y dadoras de prosperidad y alegría. Te encomiendo mi espíritu y mi alma porque confío en que gracias a ti yo prosperaré. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo deseas, puedes reforzar aún más tu petición escribiéndola debajo en los comentarios. No olvides de darle un me gusta al video y compartirlo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda El Señor, mi Dios, es mi fuerza. Da mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc 3.19